Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Que venimos con un nuevo video chismo cero? Y como ya pudiste verlo y notarlo en la miniatura y en la descripción de este video, en esta ocasión vamos a estar hablando de Naim Darrechi. Pues porque resulta que acontece que hace algunos días atrás, para ser exactos, dos días atrás, a él lo estuvieron exponiendo en redes sociales por decir que ayudaba a los perritos de la calle, que los rescataba y que después los ponía en adopción. Y es que una persona salió en su cuenta de TikTok a decir que esto era falso porque el perrito estaba de nueva cuenta en la calle. Ya les di el contexto, ahora sí, vámonos de lleno con la información. Creo que en una de las plataformas donde se hacen muy virales este tipo de cosas, el ayudar a los animalitos de la calle, ya sean perritos, ya sean gatitos, pues hay algunas personas que hacen este tipo de contenido, tiene mucha viralidad, la gente le mueve ver este tipo de actos que se llegan a hacer y pues Naim, la verdad es que venía haciendo otro tipo de contenido y de un momento a otro empezó a hacer esto. Miren, no sé, no voy a juzgar porque pues a lo mejor él tiene su corazoncito, ¿verdad? Pero bueno, como les estaba diciendo, entonces él empieza a hacer este tipo de contenido. ¿Qué pasó amigo? Si no dicen nada te compro ropa y te busco una familia. Y como no hablo, tiene premio. Así que vamos allá, lo primero que vamos a hacer es revisar que esté bien. Me di cuenta que tiene una herida, duramos las heridas, lo vacunamos y le dimos un bañito para que se vea más guapo de lo que ella es. La verdad que el perro es súper cariñoso, cero agresivo, se porta súper bien y es un amor de perro. Por lo que me dijo los veterinarios, le calculan que tienen como dos años. Mientras ya le dan los últimos retoques y los secan, le vamos a comprar el trajecito que le prometimos. Y ahora nuestro gordito ya está listo para conocer a su nueva familia. Le pusimos su traje y lo llevamos con quien lo va a cuidar y entrenar hasta que alguno de ustedes decida adoptar a este hermoso ser de luz. Mientras tanto va a estar en las mejores manos. Y como ya pudimos ver, pues los rescata, los baña y los acomoda en una nueva familia, ¿verdad? Espero que él esté haciendo los protocolos necesarios, ¿verdad? O sea, de ver que realmente se están quedando en una buena familia, que lo estén atendiendo y que constantemente le estén mandando información de cómo se encuentra este animalito. Porque también no nada más se trata de agarrarlos y buscarles una casa y ya no deslindarse. Porque desgraciadamente ha habido muchas personas que dicen que quieren adoptar un perrito y pues bueno, yo no sé por qué. Por una u otra razón el perrito termina otra vez en la calle y también ha habido otros casos más fuertes. Pero bueno, pues una persona sale en sus redes sociales a decir que Naim pues fue a rescatar a un perrito. Dicho perrito pues sí se encontraba en la calle. Ahí lo ven varios vecinos, le dan de comer, se junta con otros perritos que también pues andan ahí en la calle. Y supuestamente Naim había ido a ayudar a este perrito, pero pues sí, llegó bañado, pero pues de nueva cuenta en la calle. Hola, buenas tardes. Me encuentro sobre la avenida principal en Vizquiluca. Hola, el motivo de este video muy corto es hacer conciencia a todas las personas de las que son público algunos influencers como Naim Darachip. Que el día domingo pasado subió un video donde está haciendo un tipo de contenido que rescata perritos de la calle y les da una oportunidad. Los baña, los vacuna y les busca una casa. Sin embargo, cuando subió ese video, mi hermano reconoció al perrito que salió en el video y me lo mandó. Este perro le llamamos Güero. Y Güero es un perro callejero que llegó hace aproximadamente como un mes y medio, pero se ha convertido en un perro fiel que anda transitando en esta colonia, en esta avenida. Y la mayoría de los locales le da de comer e incluso tienen donde dormir. Nadie lo ha adoptado. Sin embargo, pues está aquí todo el día prácticamente, incluso se hizo amigo de otros perros que están en la misma situación o que sí tienen casa. Lo reconocimos y nos dio gusto saber que hubo alguien que se preocupó por él y le dio esa oportunidad. Sin embargo, ayer por la mañana regresó el perro con las mismas heridas. Sí bañado porque en el video se ve cómo lo bañan y sí estaba bañado. Pero nada más. La verdad es que yo prefiero que el perro esté aquí, que lo podamos ver y que sabemos que está bien y que nadie de nosotros lo maltrata. Tiene un techo en donde dormir, tiene comida, a que otra persona se aproveche de él, genere dinero y en realidad ni siquiera lo vio. Pues este video no es algo personal en contra de Naim o en contra de otro influencer respecto a su trabajo y su oficio. Sin embargo, hay valores éticos y morales que no pueden corromper y este es uno de ellos. Les grabo un pedacito del perro en cuestión. Él es Güero y la ubicación en donde se grabó ese video es sobre esta avenida principal. Y como pueden ver, son varios perros los que están aquí. Bueno, ahorita nada más está el otro chato que se llama Wiss, pero pues se junta con él. Y aquí está la ubicación, aquí fue donde se grabó este video. Y también sé en dónde fue la plaza en donde llegó a este perro y demás. Pero pues aquí está, aquí está seguro. Y me preocupa un poco qué pueda hacer Naim si es que vuelva a encontrar a este perro y se lo quiera llevar para supuestamente desmentirme. Y pues aquí muchas personas le empezaron a decir a Naim que qué estaba pasando, que si estaba lucrando con los perritos. Resulta que él sale por medio de sus redes sociales a decir que sí había rescatado a este perrito, que le había encontrado una buena familia, pero resulta que el perrito se escapó. Hola, buenas noches chicos. Me he enterado a raíz de un video que el perrito que yo adopté el día 7, el domingo, está en la calle otra vez. Yo a ese perro lo recogí el 7, el domingo, y estuvo 4 días en un campamento donde lo vacunaron, lo desparasitaron y le dieron la mejor atención. Y este chico se interesó por el perrito. A mí me gustó porque me dijo que ya había tenido dos perritos antes y que ya no los tenía con él. Entonces creí que era un buen perfil. Y aquí habló con él para poder cuadrar día para que conozca al perrito. Y finalmente cuadramos el miércoles para vernos y que pudieran conocer al perrito. Y aquí se ve dónde quedo con ellos y le hago la entrega de su perrito. Le dije que me dieran su número y que yo lo iba a estar vigilando y que me pasaran fotos del perrito. Y aquí él me da la gracia después de haber hecho la entrega del perrito. Y aquí él me envió la fotito con el perrito ya en la casa. ¿Qué pasa? Que me acabo de dar cuenta por TikTok que el perrito vuelve a estar en la calle. Acabo de hacer una llamada con el chico, la llamada es larga. Igualmente la podéis ir a ver a Instagram, la voy a subir ahí completa, donde yo he hablado con el chico y me dice que el perro se le ha escapado. Y no solo eso, sino que también me comenta que ayer lo perdió, lo recuperó y que hoy se le ha vuelto a salir. Me jode porque yo he depositado mi confianza en esas personas, me miraron a los ojos, me dijeron que lo iban a cuidar, me contaron su historia. Yo entiendo que una vez puede ser un descuido, pero tío, si acabas de adoptar un perro hace una semana no se te puede escapar dos veces. Me conocéis bien, yo aquí tengo un bebé, un perrito. Lo tengo hace cuatro años, jamás se me ha escapado, ¿me entiendes? Y por mí adoptaría a todos los perros, por mí agarraría a todos los perritos para mí, pero no puedo. Entonces yo pensé en esta iniciativa porque era una manera de yo poder ayudar a los perros, ¿sabes? Que aunque no lo esté adoptando yo, pero buscarles una familia. Así que ahora vamos a tratar de localizar al perrito y devolverlo al campamento, que ahí estaba súper bien, lo cuidaban profesionales, estaba con otros perritos. Entonces yo la verdad prefiero yo estar haciéndome cargo del perrito hasta encontrarle de verdad a alguien que lo cuide y alguien que lo ame de verdad, que no lo descuiden tan fácilmente, ¿sabes? Y el que nada debe, nada teme. En mi Instagram tenéis todas las pruebas de cómo entregué al perrito a la familia, de cómo me puse en contacto con ellos, del entrenador que lo estuvo cuidando, de las vacunas que le han puesto, de absolutamente todo. Hemos localizado el perrito y vamos a ir a devolverlo al campamento. Les explico rápidamente, yo el domingo rescató un perro de la calle, estuvo cuatro días en el campamento donde lo vacunaron, lo desparasitaron, le dieron la mejor atención. ¿Qué pasa? Que el miércoles le entregamos a su nueva familia. Este fue el día que se lo entregamos, aquí estoy con el instructor y se lo entregamos a su nueva familia. Y a mí me transmitió confianza y pensé que sí lo iban a poder cuidar. Lo que pasa es que ayer viendo vídeos en ticto me di cuenta que el perro vuelve a estar en la calle cuando no lleva ni una semana de adoptado. O sea, yo inmediatamente llamé al dueño porque tengo su número de teléfono, le estoy dando seguimiento al perro y me dice, sí amigo, el perrito se me escapó. ¿Qué pasa con la mera? Fue un despido. No, fue intencional, lo estoy buscando, estoy haciendo todo lo posible porque el perrito otra vez regresé a la calle. Gracias a Dios hemos recuperado al perrito y lo tenemos localizado. Por suerte nuestro amigo está sano y salvo. Y volvió al lugar donde lo habíamos recogido. La gente del barrio me comenta que lo habían estado vigilando y lo habían estado cuidando, pero que ellos no se pueden hacer cargo y tener al perrito. Entonces decidimos que lo mejor para él era devolverlo al campamento y esta vez buscarle una familia que de verdad se haga cargo de él. Y ya escuchamos, Naim muy enojado, ¿verdad? Porque pensó que el perrito estaba en unas buenas manos y resulta que se les escapó. Aquí también me llama un poquito la atención de que la familia al momento de que se te escapa el perrito, tú tienes que darle aviso a la persona que te dio en adopción al perrito, ¿no? Le tienes que notificar que el perrito se escapó y pues aparentemente, o por lo que yo puedo entender, esto no sucedió. Este tipo de cosas tal vez sí puedan pasar, no lo sé, digo, mis perritos todos han sido de cierta forma adoptados, ¿no? Porque no he dado ningún solo peso, pero me imagino que en caso de perritos que siempre han estado en la calle, que están acostumbrados a la calle, pues tal vez les cuesta un poco de trabajo el poder adaptarse. Esto lo supongo, la verdad es que lo desconozco, porque los perritos que yo tengo los tuve desde antes de que tuvieran los seis meses, entonces eran cachorritos. Pero, pero sí he ayudado a gatitos de la calle. Hay de hecho dos gatitos que se encuentran aquí en la calle, uno de ellos no se deja agarrar, le da miedo a toda la gente, o sea, no se deja ni siquiera que se acerquen. Yo he tenido mucha paciencia e irme acercando muy poco, poco, lento, lento, y ya come muy cerquita de mí, se acercan muchísimo a la hora que yo le estoy dejando comida en un platito y cosas así, pero bueno, ha costado trabajo. La otra gatita, que también pues anda aquí, que le hace compañía, es una gatita que sí es muy cariñosa, sí se deja agarrar y todo, y hemos intentado, entre otra vecina y yo, de rescatarla, de que ya no esté en la calle. Pero, hay dos inconvenientes, una es de que el otro gatito no se deja agarrar por nadie, entonces siempre pues anda aquí en la calle, otra de mis vecinas tiene casitas para que ellos se refugien, él luego anda en la azotea de esta vecina y todo, o sea, él ya sabe dónde refugiarse, pero siempre se hace compañía con la otra gatita que sí se deja agarrar. La gatita que sí se deja agarrar está muy acostumbrada a estar en la calle, hemos intentado en varias ocasiones rescatarla y se escapa. Se nos ha escapado varias veces y ese es el problema que tenemos, ¿no? No queremos que el otro gatito se quede solo, pero también ella está muy acostumbrada a estar en la calle y busca la manera de escaparse. Entonces me imagino que esto puede llegar a pasar con los perritos también, cuando son más grandes, pero les digo, se supone que se lleva todo un protocolo, este, Naim, pues lo que llama la atención es que venía haciendo también otro tipo de contenido, no digo que no pueda cambiar su contenido, claro que sí, pero, ay, no sé, es que, no sé, me cuesta trabajo creerle a Naim un poquito, pues, bueno, por las polémicas que ha tenido, cómo se maneja y todo esto, entonces, ah, no sé. Y también, como ya les he mencionado hace un ratito, pues es todo un protocolo, ¿no? De que se entreguen esterilizados, con vacuna, el seguimiento, llenar formularios, llevar al perrito al domicilio donde lo van a tener es bien, bien importante, porque luego nos pueden decir que es una dirección y resulta que no es otra. Este, bueno, se lleva todo, todo un protocolo y no sabemos si Naim realmente lleve todo este protocolo, ¿no? Esto de ser rescatista o ayudar a los animalitos de la calle es todo un labor muy trabajoso y que, pues, no ganas monetariamente, ¿no? Entonces, es por esto que no sé si sí realmente lo esté haciendo con el afán de ayudar a estos animalitos. Esperemos que así sea, pero bueno, pues esto es lo que estuvo sucediendo. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan de todo esto que se estuvo comentando de Naim en redes sociales? Hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Suscríbanse al canal si les gusta enterarse de todo lo que pasa en redes sociales. Esta es la sección del chismecito. Tenemos otra sección donde estamos llevando o estamos trayendo la información que surgen en redes sociales sobre algunos casos que se hacen bastante virales. Actualmente estamos trayendo información del caso de Kim. También pueden suscribirse a este canal para que se enteren de todo lo que está pasando. Pero bueno, suscríbanse al canal, déjenme una manita arriba, compartan este video. Recuerden que mi nombre es Georgette. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Mi nombre es Georgette y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video Chismo Cero. Adiós.